Y no tírala afuera Cosa de minas Cosas que no entenderías Menstruación, ovulación, teta, concha Se llevan las ratas a su ración Les mienten a los pibes, destruyen lo nuestro Pero bajan la ecuación No quiero más tampoco ¿Sabés quién va a hacer el jingle de esta semana para mí? Me meto una presión barba ¿Quién creo que es el indicado? Este Lautaro Corto Plasís Bueno, ya dijo lo que va a hacer Ah, vos no estás en el grupo Ay, Dios mío, chicos, por favor, ese grupo Que destruirlo Yo estoy contento porque así no quedo pegado A ese grupo Sí, porque cuando empiecen a salir Sí, nos vas a soltar la mano, ¿no? Es que nunca se las agarré Nunca me las agarraron ustedes Y la mano tampoco Mañana hay fábrica de jingles No sé cómo va a entrar esta agenda esta semana, la verdad No sé qué vamos a hacer Felipe, cuidado Cuidado porque después está mi cara con un jingle fatídico Fatídico Y la nación más se hace en un picnic Cuidame O enfoquen a Lía y a Mati Mañana Yo me hago recontra cargo Perfecto, Lía, gracias No pasa nada No pasa nada Gracias Ni venga Ni venga La fábrica de jingles Arroba gmail.com Mañana tenemos que afrontar un jueves sin champion Entonces Es un buen día De ganar el campeón 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 El campeón está en el viaje El campeón está en el vacío En el vacío El campeón está en el vacío Muy en el vacío El campeón está en el vacío Entonces puedes ser el campeón esta semana No Es una oportunidad para el otro campeón Exactamente Por favor no rompéis la fábrica de jingles Ok Vamos a probar Yes Have confianza también Un poco Y agarramos toda esta agenda de noticias Todo este fardo de ansiedad Nervios Incertidumbre Orfandad política ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué será de la Argentina? ¿Cómo puedo transmitar estos días de mierda? ¡Sraro López! Estoy aquí para estar con ustedes Desesperando Que amén Bienvenidos a mi discoteca Está todo bien Chicos, no pasa nada Vamos, vamos, vamos ¿Qué pasó? No pasó nada Se sigue Un besito a Perón Perón Ya se va a acomodar todo Juanchi Van cá Van cá que ordenamos Chicos, ustedes vamos No pasa nada Se cae nadie Se cae nadie Tomás que van cargas Tomás que un patecito Charo Ahí está mi amor ¿Cómo andan? No me importa ¿Cómo andan? Porque yo estoy como el orto ¿Qué pesadilla? Se sigue Se sigue, sigue, sigue Como sea Lunati Que bendición la música Porque es un refugio Ahí nos escondemos Ahí Siempre va a estar todo bien Ahí estamos a salvo Siempre tenés un tema Que sentís que te está Hablando a vos Sí Está todo bien ¿Qué tema te está Hablando a vos Charo en este momento? Me levanto hoy Sí, sí, sí No A ver No, no, no A ver estos dos Tengo miedo que un día Se saquen foto con Astiz Los Rodrigos No, tenés que confiar Está bien que son cordobeses Pero confiar Besito a toda la gente de Córdoba Not all cordobeses 50% sangre cordobesa A ver Los Rodrigos desacatados Ah, no Qué hot Primero tengo que agradecer Las toleras Que tienen puesto Los Rodrigos Que Viernes o sábado pasado No recuerdo Porque la vida Es muy ajetreada Fuimos a San Martín Con Lopperman Sí Y una señora Persona No sé Porque no le pude ver el rostro Me mandó al camarín Una bolsa Con muchísimas paltas Sí A las que agradezco Sí, acá también vino Va, no sé si es la misma Bueno Pone Puede Seguro que es la misma Sí Hay un solo árbol Es como de su árbol En la Argentina Un solo dealer De plantas Debe ser la misma No le lleves la contra Son paltas Pero este chico No lo jodas Hoy no Se está haciendo Lo que puede Sí Es del mismo árbol De paltas Es Sonia Palteira Flavia Palteira Bueno Muchas paltas Y le hizo Unas toleras A los Rodrigos No Me está jodiendo Que esto no lo hiciste vos No, las toleras No, las toleras no Las bombachas sí Pero ¿Qué son las bombachas? Las zungas ¿De dónde las sacaste? Eran una media Bueno, no importa Por eso ¿No te pensás Que yo voy a cortar una media Y voy a hacer dos bombachas? Por eso veo que uno Uno le pusiste La parte de arriba De la media El elástico El más bombachudo Me quedaban bárbaras Bueno, y las toleras Gracias a la persona Que me mandó Dos paquetitos dorados Con una tolera Cada uno Que decía Para los Rodrigos Porque escucho Hermoso Hermoso Gracias ¿Por qué están en Zunga? ¿Por qué están en Zunga? ¿Dónde nace la Zunga? Yo sospecho que en Brasil Pero claro Y van los Rodrigos Con su papá Venga los Rodrigos Chiquitos Ay, mirá Que te pusieron Cuidalos Pero un Brasil No tan No tan Trabajador Un Brasil Te traje una silla Por si se canta Reposera Reposera total Reposera Poner de ahí Con las dudas Porque ellos están cansados Porque estuvieron Toda la noche Escuchando Zara Bá De Cagubornes ¿Qué es Zara Bá? Charo, no conozco No conozco Ay, bueno Qué bueno Pero esta es la agenda del día Esta es la agenda del día Yo estoy a La agenda del chat ¿Sabe lo que es Zara Bá? Mira, arranquemos Porque no fue a visitar Astiz Así que ya está mejor Ya está mejor Que mucha gente Bueno ¡Eso! Ay, baila solo este disco Mirá Ah, no lo puedo agarrar Zara Bá Zara Bá La discoteca clausurada Charo López ¿La gente te dice algo? ¿Sabe quién es? Ex de Valeria Lynch Dice la agenda del chat ¿Ex de Valeria Lynch? El ex de Valeria Bueno, pero no solamente hizo eso No tenemos idea Gracias por sorprendernos Charo Es el ex de Valeria Tiene composter Casi vestido como los Rodrigos Te digo, ¿eh? Belleza americana Qué sensual Tiene un pañal de satén Y mira, tiene luces Y un rosario Unas velas Un gauchito Y manchá me parece que es Y el gauchito que es Sí Choncho Zara Bá Contentísimo Zara Bá feliz Zara Bá feliz Zara Bá Bueno, llega el 2009 Osmar Bornes Jr. Aka K.U. Bornes Es muy interesante La emocionalidad Que atraviesa este disco Sí Porque como que Siempre la La lucha, ¿no? De K.U. Por llegar a nuestros corazones Era negar Que él vivía A costas de Sus novia Valeria Lynch Que ves La gente dice Yo no impuse eso También la gente dice Que Zara Bá Es como un saludo Como decir Chau, nos vemos Zara Bá Zara Bá Y hay muchos cantantes también Que usan como para momentos de Improvisación Sí Zara Bá O cuando vos me preguntás ¿Quién va al cumpleaños de Rechimusa? Y yo te digo Zara Bá No, no Volvamos a Complicado A Sandra Palteira Las noticias de nuevo Con Mati Monset Este programa vuelve a comentar Pone foto con que no sigas Cuando pasaron 25 minutos De las 2 de la tarde Yo no fui a ver a ti tampoco Está bien También tenerme en cuenta No, no vamos a hacerte Jamás Pero era gracioso Hacerlo Se hacen peores chistes Pero De la tentación Te regalaste hermano Te regalaste papi No dejes de hacerlo igual Bueno Entonces Acá el inconsciente colectivo Dicen El novio de Valeria Lins Sí, eso es lo que identifica Siempre Yo no soy Solo el novio de Valeria Lins Yo también canto Bailo Recito Zara Bá Zara Bá Zara Bá Zara Bá Ha dicho que Es realmente digno De la reflexión La aparición de K.U. En nuestras vidas Él tiene Un back De actuación Unas canciones Primero Él está por armar Un show con un cómico Misiones Brasil Misiones Está cercano Está la parte de investigación Pero él digamos Apunta a ser Un brasilero En el mercado argentino Exactamente Muy bueno No es que disputa El mercado brasilero Para nada Y acá Hay una duda Que yo tengo Bueno, yo tengo dos dudas Que son Si K.U. realmente Es brasilero Y si Donato es italiano Bien Cosas que sé que me voy a llevar A la tumba Perfecto ¿Tenés hipótesis? Que Donato no es italiano Bueno, mi hipótesis es que Las palabras difíciles Las dice bien Y las fáciles Las dice mal Es como La cuchina Claro A ver, a ver, ragazza A ver, ragazza Soy muy extrovertido En la cuchina Exactamente Habla así Yo no tendría ningún problema De entrar a este castillo Pues traje mis Tomatos A mí me desarma El cerebro A partir de ahora Le voy a prestar más atención ¿Prestar atención? ¿Por qué? Es así Bueno Titi Ah, tiene unas cositas Hace sus bolitos Por ahí Un poco actor Está en Chiquititas Versión brasilera Ajá Ojo Chiquitillas Chiquitillas De garotillas 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 Bueno Viaja a Buenos Aires Se dice Hay rumores De que fue también Pareja de Elisa Culió Con un romance Muy fugaz Pero no está muy chequeado Tomémoslo con pinzas Pero de Valeria sí De Valeria hubo una convivencia Hubo todo Bueno Saca este disco Vamos a ver los agradecimientos De parte de K.U Dice A mi padre Bueno Que también tocaba la guitarra No sé qué A su madre también A su hija Taís Que después Cuando se separan Valeria Y K.U Taís queda viviendo Con Valeria Sí Ojo Bueno A su mujer Porque él era un viudo A mis países Brasil Vestido de verde Amarillo Blanco Mestizo Mulato Negro Cafuso Caipirini Alegría A mi madre argentina Elegantemente vestida Del celeste cielo Quiero que combines Con un blanco de paz Diez días lejos tuyos Mamá Y ya te extraño No sabés Te amo Ahora va El rodo de tiempo Va por la fusión Claro Fusión Ya teníamos Cauchito Gil Perfecto Y no lo larga La próxima es un mate Adentro un coco Claro Casi te digo Porque A donde llega este disco Ninguna mente Había llegado antes Ha llegado Bueno Horacio Lanzi Que es el productor Que más Bueno Obviamente A Valeria 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 Gracias Valeria Gracias Valeria Bien Los temas Bueno El primero que escuchamos acá Es Sarabá Sarabá Que le da nombre al disco Si Le da nombre al disco Y tiene dos opciones de videoclip Podemos ver el primero Que es una especie de Como dos opciones de videoclip Si hicieron dos Dos videos El primero es como Lindo Los sims son brasileros Ese un poco Paca Paca Hot También Paca Paca Hot Por ahora veo los Paca Paca No veo los Hot Pero supongo que llegará Ahí viene Epa Puedes decir Zamba ¿Qué te pasó? ¿Cómo creció? ¿Cómo creció Zamba? Ay que calor tengo Zamba también Bueno La canción es Sarabá Habla de una Una negra maluca Una negra loca Macumera Que va a hacerle Una Un amarre Un agua de tanga Es medio el mono Mario Sí Bueno Ya vemos Como que aún Ni siquiera actuaba En sus cosas Y es este Este hilo de vagancia De atorrante Que él no puede negar Porque por más que Él todo el tiempo diga Yo también trabajaba Dale Que aún no saliste Ni en el video Pero hizo otra versión Después de esta Espectacular De los dibujos animados Tiene la suya Que también tiene mucho Recorte de otros videos Tema Sarabá Intérprete Cowborns Cowborns Es la misma canción Con otro videoclip Sí Me encanta que haya pasado eso Sí En las playas de río Qué lindo Todos los lugares Obvios Vos le preguntás A una meba Que es Brasil Y es Es que es claramente Para el mercado argentino Sí Pero este jardín Tranquilamente puede ser El de Valeria Vicente López En la casa de Valeria Me juego La jubilación Que es de la casa de Valeria Valeria tipo Haciendo como cosas Profesionales Mirando por la ventana Y caú Y como Sara Pará Te hago una pregunta Charo Esta canción fue popular Es conocida La gente por ahí Gente del chat ¿Ustedes escucharon esta canción? Esta es escrita Es de él este tema Sí, sí Me imagino Que no es de Vivaldi Que no es de Elvis Vos te sacaste del viso Re, mirá Y se ve la pileta En alguna Toma de la prolija Ves que ahí está la Arena no hay Bueno, ahí sigue Se ve el tobogán De la pila Pero para mí Las tomas de la playa Son recortes De alguna vacación Charo Tengo un dato Tengo un dato Siempre que pregunto O que vos traes algo Hay gente en el chat Que lo escuchó Que lo conoce Que lo recuerda Esto es muy unánime Que nunca nadie lo escuchó Y alguien dice Nunca lo escuché Y soy DJ Nunca nadie Escuchó esto Charo Yo soy tan solo un medio Sí Esto está muy en el jardín De Valeria Por favor Si alguien estuvo ahí Yo no quiero pensar Que esto lo filmó Valeria Ay, sería bárbaro Cuando decimos Valeria Es Valeria Lynch Que sabemos que fue pareja De Cow Bornes Exactamente Bueno Podemos ir Bornes Podemos ir al segundo tema Un poquito más profundo Que se llama Alma Nautencor Alma Nautencor Alma Nautencor Y de paso hoy vamos a aprender Vamos a aprender un poco portugués Que bueno El alma Preguntan si fue pareja De Tamara Castro No lo sé Yo tampoco El alma ¿Cuál es la traducción? No tiene color No tiene color Ah Musicalmente Esta es curiosa Sí El alma No tiene color No pasa con ningún Género No Es ecléctico Estamos repasando El álbum de Cow Bornes Sara va Ya escuchamos el tema 1 Que le da nombre al disco Esta la conozco Sí, me suena esta A mí no ¿Le suena esto, gente? Porque puede ser que esta no sea de él Claro, creo que no es de él Esta la conocen Pero Tachingo tiene un cover de este tema Dicencha Pero no es de él Es de André Apuyamara Un saludo a André Apuyamara Bueno, es lindo este tema No vamos a decir nada Habla de los colores De que el alma tiene color Bien, aceptamos Seguimos Vamos a la 3 Yuba de Prata Y algo que se combina mucho en este disco Es la mezcla del amor con los metales Esto ya me gusta un poco más Yuba de Prata Esto es una linda cortina ¿Y cómo dice? Esto es Rita Lee Es medio bar de la playa Lluvia de plata que cae sin parar ¿Dice? Un poco el tema dice Que es una lluvia de plata Que él estuvo esperando durante mucho tiempo Este amor Y acabo de decir A mí él me cae bárbaro Mira, si estuviera tan bajo la lupa De que estoy en una relación por dinero Yo este tema no te lo elijo Lluvia de plata Tanto estuve esperando Mi amor, gracias Es mucho Es mucho Claro Lo coloca muy en el lugar de mantenido Decís Que es contra lo que él lucha todo el tiempo Ah, claro Bien Y que a mí me llama la atención Porque cuántos casos hay Donde el hombre tiene más dinero que la mujer Y la mujer no tiene que estar explicando Todo el tiempo Que no es mantenida ni nada Por eso para mí es muy curioso El efecto KU Que todo el mundo sabemos Que Valeria tenía más plata que él Que él estaba ahí Sarabá Ya lo vimos Reptando por el jardín No pasa nada, hermano No nos expliques Aprovechá Porque mientras más explicás, hermano Más te inclinas Arma no te ocor Pero oscurece No aclares que oscurece Tal cual No te ocor Pero más te ambición Claro Pero él llegó con su bolsito A la ciudad de Buenos Aires Y bueno Se estaba haciendo su vida Gente, la gente Acá está poniendo Tamara Castro fue su primera esposa Y ahí dicen Tamara Castro Como si estuvieran diciendo María Becerra No, sí Porque es una cantante brasilera Que es la madre de Thaís Y murió ella Sí, tienen razón Del divorcio Solo se quedó con un colchón Dicen Hay un video De él saliendo De la casa de Valeria Lynch Con un colchón Pero yo no quería Remover tanto las queces Pero sí Existe Es caro un colchón Igual Clarísimo Y por ahí yo me lo imagino Valeria Me dejás de joder Y te llevas el colchón Si te llevas la cama Chuchi Yo quería evitar todo esto Como bueno No sé qué Pero él la verdad Que te la deja regalada Todo el tiempo Y fueron pasando los años Y él fue derrapando Después del divorcio Después de este disco Y todo Y él llegó a demandar A Valeria Lynch Pidiendo Exigiéndole Una cuota mensual Porque él había dejado Su carrera Por estar al lado de ella De Valeria De Valeria Es lo que pasa hoy Con Cami Mayanz Que es la ex novia De McAllister Puede ser que a ella Le haya pasado Tamara Castro De Argentina Parece Ahora Yo no la conozco Pido disculpas mi ignorancia Sí Yo tampoco no he estudiado Acerca de la madre De ahí Creo Pero Kau Kau estaba construyendo Una carrera Claramente Kau Es muy conocido Por sus parejas Evidentemente Sí Mucho más que por su carrera Exactamente No sé quién Para burlarme de eso Pero Kau Evidentemente Evidentemente Se lo conoce Por ser pareja De Tamara Castro Y ser pareja De Valeria Lynch Acá te revangamos Kau Gracias Kau Seguimos adelante Vamos con el tema 4 Y acá yo dudo Si Kau Sabe portugués A ver Temazo este Ya dudamos Si sabe portugués Directamente Sí, sí, sí Bueno Este es un temazo Un buen rap Pero este es un temazo Este es W Brasil Conocen Este lo escucharon Mirá Subí un poco W Brasil Este lo han bailado Brasil La verdad que no Charlo No recuerdo Yo soy más del meneadito Brasil ¿Vos bailaste esto Charo? ¿El chat conoce esto? Sí Está muy pervertida La situación Rodríguez Sí Pero están cansados Pasa que Algo curioso Que es que si se agacha Se le ve La rayita Es plomero Como si fuese un plomero Esto me parece un buen tema Charo Es un temazo este Este temazo es de George Hay gente que lo conoce Pero claro Porque aparte este tema Es espectacular Que por eso yo no creo Que K.U. Sepa portugués Porque no sabe Lo que está diciendo No va con el perfil de él Este tema habla De toda la corrupción De Brasil Tiene un montón de guiños De Bueno De corrupción De presidentes De De dealers De ferias Donde se venden Cosas robadas Y como el planteo De la canción Es En este sistema democrático Quienes están más juzgados Nosotros O los poderosos Es un tema Un tema de protesta No, no, no Es un tema de protesta Y aparte que tiene Muchas Muchos detalles Muy finos Y No sé Si K.U. Dale K.U. Le está poniendo Se te ven los hilos El huevo Sí, claro 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 Que es muy Muy arriba Pero para mí Lo escuchan Chicos No Hay un bajo Que te lleva Un bajo Que te lleva Él está interesante En su voz En este tema Claramente habla portugués El señor Cobranza portugués Dicen acá Un poco sí Podría ser Me llega mensaje De mi tío Flavio Que me dice Yo lo fui a escuchar En vivo en Brasil ¿Y qué sintió? ¿Qué sentiste tío? ¿A C.U. Warnes? ¿Qué sentiste tío? No O a George E.B. George No, a George E.B. George Ah Claro Y sí Ni tocó Cobranza No ¿Qué? No tocó en Brasil Cobranza No Casi nos comemos Esa curva Como uno Pero para Para No, no A George E.B. George Bien Bueno Llega el quinto tema No, la curva que nos comimos Es la otra ¿Cuál? No importa Sueño con Valeria Ah, bueno Bien La canción que le dedica C.U. a Valeria A ver esto ¿Estaban juntos? ¿En este momento? Sí Mujer de oro es Valeria Para ¿Vos dudás de esta relación? No No Ah, ok, ok No, no No, no No, no No, duda de que es brasilero Dudo que es brasilero A mí me parece que está bastante claro que es brasilero Para mí debe ser de Misiones Y se hace pasar Saba seguido Claro Bueno, la canción dice Brasil y defensa por ahí Fue a Camboriú Fue a Camboriú una vez Fue a Camboriú seguido Tiene una remera de Ronaldinho Vio clase de capoeira Sí Comió feijoada Se robó un pirimba Tiene unas habayanas Bueno, en el video no caímos en el detalle que están habayanas Sí, lo vi, lo vi, lo vi Bueno, mujer de oro es Valeria Dale Mujer de oro es Valeria Mujer de oro es Valeria Obviamente Valeria Tenía que ser algo material Tenía que ser oro Ah, por eso De verdad Él mirando a Valeria como un pollo al espiedo Dale, hermano Una flor No es diamante Es oro Es plata Es guita Es un legote Te mando a Londres Es ahorro Es ahorro Es el respaldo Es la jubilación, Valeria Para mí es muy poco romántico que sea Dios Es como el disco de Toto Caputo Pero puede ser por tus cabellos Por tus cabellos Sí Un sueño Con el Instagram de Cow Bornes Sí, 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 dale, dale, dale Lo tenemos para ver Interesante Cow Bornes Oficial Sus buenos 6.000 seguidores tiene Se puede contratar Cow Bornes Oficial Músico, cantautor, compositor, actor Lindo Se le pega la Es que él es muy de misiones Él es muy de misiones Dos veces subió el video del gato con la pelota de básquet Se ve que le gustó mucho ese video Y dos veces el del anillo Es medio El gatito también Y el del otro también subió Sabés qué le pasa No se pone de acuerdo con su CM Con Sofie de Brea a veces nos pasa Y ella sube una cosa Y yo lo subo Y digo, boludo, ya lo subí Hace cinco minutos, perdón, lo borro Pero solo que él no lo borra Es medio Britney Spiriano El código de su Instagram Viste que sube cosas Muchas veces lo mismo Es de esa escuela ¿Podemos ver ese que le salen rayos? Me gustaría ver ese segundo video Si es posible Ay, no pagaste Instagram ¿Y la destacada? Hay una destacada Pero creo que si no estás adentro No te deja Bueno, te leo un poquito La poemina Del tema que le dedicó a Valeria Es interesante Mujer de oro es Valeria Las otras son billutería Y acá quiero remitirme Al planteo de Lucía Lichmeier Que es una escritora feminista Muy interesante para mí Que ella parte De la premisa De esta escena Está muy bien este video Un hombre Acá él dice Vos sos de oro y las otras billuterías Y yo quiero ir a esto Una escena aparte De un hombre En un momento romántico Diciéndole a una mujer Vos No sos como las otras chicas Sí Hasta acá Hasta nuestra crianza Y todo Es como Ay, qué romántico Me dice que no soy como las demás Sí Hasta que ella responde ¿Qué carajo tenés con las otras chicas? Muy bueno Y entonces yo creo que vamos a ir A un mundo mejor Cuando nosotras Cuando nos quieran separar de las demás Como que somos diferentes Fuck you, Cowornes Fuck you, Cowornes Primera vez que Charo se pelea en vivo con Aparte aguante ser billuterí, loco Porque hay que ser oro siempre Dejame ser una cadenita de todo moda, boludo Me estoy yendo a tu escuela De las peleas imaginarias Peleas imaginarias con Cowornes En este caso Edición Brasil En este caso Una elección de piropos extraña, ¿no? Valeria Sos un CBU potente Sos mi CBU de oro Sos un bono De acciones del tesoro Tu herencia me conmueve Tu herencia me conmueve Qué Wenderpa que tenés Sos mi dólar blue Las otras son unos pesos de mierda Cada vez que pasamos por Sadaik Te amo más Exactamente Y todo así Pobre Valeria Lynch Que bueno, ahora andás a ver Quizás ella lo dejó a él Una remera que diga Fuck you, Cowornes Ella lo sacó a patadas Igual a mí lo que más me gusta Es que de todo esto La flor de loto Es que hoy Valeria Lynch Está de novia Una de las mejores parejas De la Argentina Qué linda pareja Con Mariano Martínez Mariano Martínez el bueno El bueno El joven El atractivo Parejón El rockero Parejón También está de esperanza Para vos que estás ahí Después de un Cowornes Viene un Mariano Martínez Con un poplo El jogging blanco Que se le nota El triángulo El triángulo de la pistola No Fuiste a la clase de salsa Te confundiste No importa No pasa nada Hay un brasilero Rodando en tu pasto No pasa nada Va a estar todo bien Va a estar todo bien Te prometo Nos pasa una Amiga Hoy es el día De echar al brasilero De tu pasto Hoy es el día En el que le decís Al brasilero De tu pasto Que agarre su colchón Y se las tome Fuck you Cowornes Le decís Chao Llévate el colchón Papi Él se ganó todo esto Porque después del divorcio La habló pésimo Y tampoco tu imaginación Cowornes Hablar mal de Valeria Lynch Con lo que la gente ama Amamos tanto a Valeria Lynch Que no vamos a dejar Que este tipo En caballanas Total Venga a hablar mal Total Y a tratar de contar intimidades Y te pasaste diez puestos Andá a revolcarte otro padre Mariano Martínez Es una trayectoria como músico Que antecede A su pareja Con Valeria Lynch No es que le hizo canciones A su Y él no está explicando Todo el tema No lo dijo Arranca el corazón Tos un cheque blanco Claro Claro Tu contador Es mi esperanza Tos una caja de ahorro Por la mañana Me da besito Y me dice Como te va mi negrito Yo dudo Que las otras Hagan lo que Valeria me hace Me jura amor Eternamente Es un adolescente Vení, vení Y bailemos Nuestra cha 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 La tardecita Mate caliente Y otras cositas más Las palabras son tan dulces Que no me canso de probar Y en la maca paraguaya O sea En un momento te cansás De tener un tipo En la maca paraguaya Te dan ganas De Va, va, dale Arre Vamos Para acá Tres de la tarde De manguerearlo un poco Es miércoles Me fui Me fui a la mañana Estabas en la maca paraguaya Juego Estás en la maca paraguaya Cortá el pacto Algo Era para cogerlo Para que te instales Miramos el sol Que se va Valeria brilla Como la estrella Y comienza a cantar Baila Dios Bailan los santos San Cayetano Hoy está de franco Hoy San Cayetano Explícito O sea De todos los santos Que querés que no laburen Justo el que te da trabajo Prendiendo una estampita No, no, no Ese no fue una estampita San Cayetano Arriba de la maca Qué atorrante Pongamos el video Por favor Del gatito Con la pelota de básquet Porque creo que no nos detuvimos Lo suficiente En apreciar Esta obra de arte Que subió dos veces Subió dos veces Podemos ser el primer comentario El gatito juega al básquet Tira la pelota Hace jueguito La vuelve a tirar ¿Pero qué tiene que ver? Atención Esto tiene que ver ¡Para boludo! ¡Pausa! ¡Ey! ¡Para! Quiero ser malo Pero No tiene comentario No Si le llenamos de comentario No ¡No! ¡No! Ojo, eh No, 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 no Deja Ya él tiene con su propia Ay, Dios Vos te imaginás Hola, amor ¿Qué estás haciendo? Estoy trabajando en mi carrera Mirá mi Instagram ¿Qué es eso azul? Es como cuando sale el croma acá atrás Es tremendo Bueno San Francisco y los animales Todos comienzan a cantar El cielo se volvió un infierno Pero es mi ángel Esta mujer Valeria No me despiertes En cámara lenta Quiero soñar Valeria Vení, vení Bailemos el cha-cha-cha Buenísimo Sexta canción Cover Que otra vez No pasa la ley Si no vas a superar el original No la pasa No ¿Cuál es el cover? Día de domingo A ver Ahí ya Valeria Fumándose un pucho Mirando por la ventana Diciendo Cómo me clavé Cómo me clavé Con esta momia Exacer Dios mío Día de domingo Un asado hace Cómo confundí, cariño Tenía hambre Y me compré Un tenedor libre Un asado Estoy harta Como una feilloada Me como una feilloada Más me mato Una vez en tu vida Prendí un fuego, hermano Dejá de hacer poroto, boludo Prendí un fuego ¿Cómo que cae de comer? Son las tres de la tarde Cabo ¿Cómo que cae de comer? ¡No quiero caipi niña! Vamos al siete Otro cover ¿Por qué será? Será Tampoco tenemos mucho Para decir de esto Nunca nadie vio Cabo Ornés Con remera Por lo que Tampoco me pareció Particularmente atractivo En comparación a otras Parejas de Valeria Que ha sido Caballero Era su pareja anterior ¿Quién? El productor Un señor Desconozco Sí Te fuiste al mazo mal No está mal Cabo Ornés En cuero ¿Qué sé yo? ¿Mal no está? A ver No es su mayor defecto A ver a Cabo Ornés El problema no era ese ¿Qué pasó con los pies? Pensé que iba a venir Me quedé mirando La hontananza Pero no estaba Bueno, vamos al siete ¿Qué será, será? Otro cover Otro clásico Que también es como Un poco Te compraste De diez Este era Los CDs Que venían En la revista Caras Hoy música brasilera Día de domingo Sarabá ¿Qué será? Estaban en una canastita En la caja de Musimundo Estos discos Sí, es muy bien Es muy bien Sí, sí, sí 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 Sí, exacto Ay, Dios Temazo ¿Este la tienes? No No Subirá un poquito Sí Subirá un poquito A ver Esto sí me suena un poco más Sí Esto te ha acompañado Algún camarón frito Por ahí Puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Camarón, qué rico Un queso quenchi Citan a Lía poniendo Cow Worms en cuero No está tan mal Y dicen Así empezó Valeria Bueno, capaz me consigo un Un mantenido Mira lo que le sirve Tengo plata Subí, subí, subí No, le están comentando todo Toma 100 pesos, Cow Cómprate lo que quieras No lo bardeen No, no lo bardeen Igual le ponen cosas lindas Le ponen cosas lindas Póngale cosas lindas Claro Ya está, ya tienes Ya es muy, muy transparente ¡Igual te portaste mal! San Cayetano Vos sé Vos sé Un crack Le ponen Claro Póngale cosas lindas En portugués Póngale El primer trabajador Hoy en día En San Cayetano Nos vemos Feliz San Cayetano Sacate la revera Ay, Dios Es en once, ¿no? La iglesia de San Cayetano No, en Liniers En Liniers Bueno, nos vemos en Liniers Póngale Ahí, primero ¿Le estás comentando? No, todavía no Todavía no Bueno ¿Dónde estamos? ¿En el ocho? Este es el ocho Bueno, entonces estamos Para llegar Ahora sí, por favor Pide un momento de concentración Dale Porque Atención Atención Estamos llegando Ninguna mente Humana Y acá decís Ni la inteligencia artificial Escuchen ustedes, che Escuchen los rodrigos Están ahí jodiendo Quiero saber ¿Qué opinan los rodrigos de esto? Están muy bien los rodrigos 59 comentarios El tema 9 Se llama Brasteto ¿Cómo? Brasteto 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 ¿Qué significa? ¿Qué pasa, Charo? Se mata ese hijo ¿Se emocionó? ¿Te emocionaste? Chicos, un vaso de agua para Charo, por favor Un vasito de agua Así que a mí El arte intrépido Me atraviesa Basteto ¿Qué es Basteto? Brasteto 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 ¿Qué es? Es el juego entre dos palabras Ay, Dios, no me digas Y esta necesidad de fusión ¿Del brasilero? De Brasil o Argentina Sí Portuñol Brasilero y cuarteto ¡Sí! ¡Sí! ¡Callaza! ¿Callaza? Siento que es un artista Que podría aparecer en los simuladores Como Total Lampone, tenemos un artista brasileño Pará, pará, pará Ponelo otra vez si quiero Pará, por favor Escuchemos Las palabras que Al principio Los esquere Por favor, concérense Esto va para Probablemente el fin de año A ver Anotémoslas ¡Callaza! Caipirinha Carota Brasil Así te venden En Alemania El paquete turístico Para ir a Río de Janeiro ¡Callaza! Caipirinha Carota Brasil Lampone, te pedí un artista brasileño Este tipo nació en Liniers Sí, pero lo hace bastante bien Pero si sos brasileño Tenés un rebote Que no sea este Dale ¿Y dónde entrará el cuarteto? Mamá, yo quiero No, no, no Ana, Chupeta Mamá, yo quiero ¿Y a quién? ¿Por qué no bailan? ¿Por qué no bailan su ritmo? ¿Quién se viene? Ahora La mona ¿Quién viene? Rodrigo ¿Quién viene? No, unos bebés Nadie hizo la cebo Ya lo veo como canta ¿Qué es eso? Se te coló de muy difícil Son niños cordobeses Es cuando en Lost vuelven a la isla Sí, literal Se encuentra con el difícil ser bebé Esta columna se está cruzando No, no Es la metacolumna de Choro López Hay trencito, gente Vamos No, falta que Cagón Cagón No, falta que Cagón Y esaín Y esaín Ay, Dios Y bueno, ya no viene a la parte cuarto No, no, no No, no Bailar Si yo tengo que bailar Más linda Soy cordobés, Rodrigo Soy cordobés Digo mento Porque tengo un acento ¿De dónde? Mamá, yo quiero Mamá, 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 eu quero vernet, mamá, mamá, vamos a tomar una frita e limón. Mamá, eu quero mamá, a na chupeta, eu quero unos criolitos por la mañana, mamá, con dulce de feijoada. Ay, Dios mío, quiero ir a tu sargento cabrao, sargento cabrao, callaza, caipirinha, ojota, ojota, ojota no, carota no, ojota, pero si es la fusión con Córdoba, tiene que tener ojota, chancleta. Ay, Dios mío, bueno, chicos, se despidió como empezó. Quiero decir que es el que más cariño le tomé. Ay, sí, porque la verdad se la jugó, chabones. Porque es un buen bandido, es un buen bandido. Es un bandido, qué atorrante. Es un buen bandido, un buen atorrante, un buen atorrante. Qué atorrante, Dios mío. A ver el Instagram un poquito, ¿qué estaba pasando? ¿Qué te gustó? Porque vi que le dejaban recetas. Bueno, no, pareja de ya sabemos quién. Tienen 97 comentarios las fotos del gatito. Sí, en cualquier momento. En la mano de Nitecaú. Yo te perdono, no tengo plata, no te puedo mantener. Chancletao. Y acá, miren, él jugando con Gauchito Gil y Mayá, haciéndolos bailar. Le deja recetas a la gente. Sus Rodrigos. Gauchito Gil y Mayá son sus Rodrigos. Total. Este aplauso es para Cowborn. Sí, para Charo López. Ay, ay, ay. Ay, gracias, Charo. Ay, chicos, bueno. Gracias, Charo. Te tiramos un ladrillo de la cara. No, hemos reído. Contra todo pronóstico. Hemos reído. Ustedes no se vayan. Vamos a hacer un quiz antes de que llegue Gaby Borrelli. Charo López, ¿la pasaste bien? Vamos a hacer un ladrillo de la cara. Vamos a hacer un ladrillo de la cara. Vamos a hacer un ladrillo de la cara.